Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Oscar Boorquez Hurtado. Con relación a ese tema que me plantean de la posibilidad de que el condominio reciba crédito para hacer reparaciones de equipos de las cosas comunes, tales como los ascensores, la planta eléctrica si la tienen, los portones, el tanque hidroneumático y algún otro equipo importante del edificio, el ascensor es el más común. Bueno, hay que decir que en primer lugar los condominios que tienen ese problema, que son muchos en el país, se debe a la baja capacidad de contribución económica que tienen sus propietarios, la razón por la cual también están en mora o en insolvencia algunos propietarios con relación a la administración de las cosas comunes. Eso por una parte. Por otra parte, la posibilidad de que los bancos otorguen líneas de crédito a algunos edificios para reparar equipos importantes de las cosas comunes, es poco probable que eso ocurra toda vez que los bancos tienen que dar crédito con base al dinero que ellos tienen en su poder, que son normalmente dinero de terceras personas. Están obligados a darle crédito a personas que tengan capacidad de solvencia y capacidad de liquidez para hacer frente a esas obligaciones y en su defecto y a veces concomitantemente con esa capacidad deben colocar alguna garantía, como es la garantía hipotecaria, a los efectos de respaldar el crédito. Bueno, usualmente los condominios que tienen problemas de reparación de algunas cosas comunes no tienen ni esa liquidez ni esa solvencia por una parte ni tampoco tienen cómo dar una garantía para que el banco pueda prestarle dinero. Además de esto, ese tema de que la banca con un escaje legal tan alto no puede dar crédito, eso es verdad, ocurre en Venezuela, pero aunque en este momento la encasada de nosotros, la banca privada, otorgue esas líneas de crédito por las dos razones que antes mencionaba. Por otra parte, existe sí un proyecto que tengo entendido que está en operación, por ejemplo, en el Estado de Miranda, donde la gobernación del Estado logró aprobar una ley para apoyar a los condominios que consiste básicamente en la creación de un fondo que se crea con el aporte de la gobernación y de algunas alcaldías y además, aparentemente, con el aporte de algunos sectores privados. Ese fondo es para ayudar a los condominios. Me imagino que lo hacen básicamente a fondo perdido. Esa posibilidad también ha sido considerada en otras partes, aquí en el Estado de Aragua, un grupo de constructores de la Cámara de Construcción estaban hablando de formar una especie de fundación donde se afilien la mayoría de los condominios y que haya un aporte tipo colaboración, tipo Montepío, tipo ayuda mutua, ayuda mutual, donde los edificios coloquen una cantidad de dinero y entonces por sorteo riguroso se le va otorgando la posibilidad de que ese dinero, que sería como un bolso, de que ese dinero se utilice para la reparación de algún primer ascensor de algún edificio y luego del segundo y luego del tercero y los edificios quedarían comprometidos a seguir aportando ese fondo común que están buscando que tenga apoyo de la gobernación y posiblemente de las alcaldías. Bueno, esa es una idea que está por ahí rodando, que es posible que en los próximos meses coja un poquito de forma, pero creo que sería el camino para lograr ese financiamiento de la reparación de equipos importantes dentro del condominio. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com